Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Genshin Impact. El día de hoy vamos a ir con la misión de Mona. Porque nada, acaba de salir hace unos minutillos, aunque ustedes a saber hasta cuándo lo verán. Yo calculo más o menos que una semana después de que salga. Es lo que tiene ir subiendo los capítulos tan lentamente, pero bueno. Vamos a darle nomás. Astrolabos, acto 1. Astrolabos y el pacto de 50 años. Y es en Liyue. Mira, yo me vine a Mondstadt porque pensé que nos iban a hablar ya del sello de hidro que hay acá, pero bueno. Vamos para allá nomás. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Um, are you some sort of dorky dorky, but we're not really interested. Uh, you're not from this world, are you? Uh, how do you know about that? How? Because I'm a master of true astrology. If you've no other questions, let's be off. Para empezar, ¿quién eres? Uh, fine. I'll exercise a little patience and explain. I am astrologist Mona Magistus, but considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me Mona. I'm on a misión from my master to retrieve a certain box from Mondstadt. It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago, but she isn't as spry as she used to be, so now it's up to me. Not sure what getting some box back has to do with us. Why do you need us to come along? Well, that's because I would also like to take on the Guardian of the Box. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I triumph here, then I will show myself to be superior to my master. What are you talking about? The main thing here is to use this chance to prove the power and status of astrology. Now, from my predictions, I know that my master's friend has left Mondstadt, leaving her successor as the current Guardian of that box. Like me, that successor must also be one who has surpassed their teacher. I must not be careless. But I would prefer to assure my victory in this contest, and upon giving it some thought, you came to mind. Why do you think about me? The knowledge passed down to me from my master must be passed on in turn. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine, right? How long have I been your disciple? And you are Mondstadt's great hero, my equal in status. So... How long have I been your disciple? Come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act the part. There's something in it for you as well, should you come with me to get that box? Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, I should be able to read your fate more accurately. Then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matters as gods and kin. That does seem much faster than searching the land country by country. Well, I guess we will follow you the current. A wise decision. That said, I would like to pay a certain place of visit before we go. There is a small inn near Mount Tianhong that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. The owner has always been good to me, so I would like to say farewell before I set off. Well, it's no wonder that an inn set up here has no business. Mona, now you've come at just the right time. Did you see a Jade Ring while you made your way here? A Jade Ring? Can't say I have. Oh, that's not good. The ring was given to me by my mother, but while my back was turned, it was swallowed up by a slime. Hmm, that should be no trouble with Mona here. She's really good at astrology. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and observe destiny itself. It's certainly not for such mundane affairs. But, didn't you say that the owner here has been good to you? This is a matter of pride and one state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all problems, they will be forsaken by the starry ether. I like the character. Their divinations will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog of the unknown before them. Principles are principles. Such a powerful ability. And you don't use it to earn a living? What a shame. Paimon? Es que... Mejor no digo nada. Uh... Twenty thousand? Jajaja. Te cambia la cara por completo. Oh... Uh... It's nothing. I... I was just thinking that the person who finds that ring must be lucky indeed to be able to earn twenty thousand mora just like that. Yes, of course. Still... The owner's business has had it pretty hard. It must be a truly extraordinary ring to be worth spending this much more at find. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Oh, Paimon knows where this is going. I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as your master. I guess that's my issue. Hmm... Since it was swallowed up by a slime, maybe we can use elemental bait to lure all the nearby slimes to us. You remember the stuff we helped master Diluc make? Al fin? Oh, Dios santo. Mi joyo está prendiendo, bro. Oh, me encanta esto. ¿Cuántas misiones ya no hemos hecho? Que pareciera que no recordaran las aventuras de antes. Que no usaran cosas de antes. Y ahora sí lo están haciendo. Ya habían subido el nivel con la de 20. Es que esto es un detalle... A mí me parece hermoso. Bien hecho, Paimon. Claro que sí. Me encanta. Es que me encanta esto. Ops. 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 No se nota que apenas estoy jugando el día de hoy. Me estoy comiendo todo el daño. Ah. Voy a tener ya que meterle un artefacto de crítico, de daño crítico. Ya estoy sintiendo que hace falta. Y el arco también tengo que cambiármelo al que se puede craftear en los herreros. Este arco es medio malito, la verdad. Y el arco de los herreros da ataque porcentual. Y este está súper chetado. Y este está súper chetado. Y este está súper chetado. No sé quién la corrompió, mi niña. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso es. Esa es la primera vez. Ah, pensaba que se perdiera siempre. En realidad lo encontraste. No es malo. Señor Zhu, debes cuidar de estas cosas preciosas un poco mejor. No podrías ser tan feliz la próxima vez. Estás absolutamente correcta. ¿Cómo hubiera que enfrentar mi familia si perdiera el 253.000 que mi madre me daba? Ah, ok. Déjame explicar. Mi familia tiene tres minas de jade. Y para asegurarse que pueda encontrar una mujer buena, mi madre tenía muchos accesorios de jade que se hicieron como hercitos. Creo que podría haber más de 500 de ellos. Entonces, ¿por qué sentirías que necesitas un inn aquí? Bueno, enheritando el negocio de la familia demasiado tarde, ha hecho algo muy aburrido. Gracias. Todo lo mismo. Aquí está la mora. Se ha concluido. Por favor, toma. ¿Entonces? Entonces, lo tomaré felizmente. Pero hemos hecho todo el trabajo. Un discípulo debería actuar como uno. ¿Cómo pueden robar su maestro? Tiene sentido. Ay, Dios mío. En realidad, nunca dije que sería tu discípula. Exactamente. Bueno, tienes que empezar a practicar ahora. Si mi rival es tan inteligente como yo creo que son, te van a descubrir en un corazón. ¿Qué fue ese ruido de ruido? Oh, bien. No tienes que estar en días. Estoy muy desculpada. Me olvidé que no tienes... ¿Cómo dirías tú? Es una buena persona. Ella es tan buena persona. Ha, 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 ha. Vamos a tener una comida increíble. Desde que es la comida de Moná, podemos comer todo lo que queremos, ¿verdad? Claro. Claro. Soy un maestro más generoso, después de todo. Pero solo si puedas terminarlo todo. Hacer comida simplemente no lo hará. No tengo nada. Esa necesidad. Excuse me, ¿qué te gustaría pedir? These are made using large succulent shrimp wrapped in crispy fried potatoes. They have an amazing texture. pero por qué no me deja what a ver quiero un caldo de cerdo salado a que vamos a pedir todo no vale quiero una bola un vegetariano esto dice en el label abalone creado de ingredientes vegetales es solo lo bueno que la verdad Tofu con huevos de cangrejo aunque el Tofu no podía ser un ingrediente más ordinario él y el Crab Rho son realmente una mezcla en el cielo es una de nuestras especialidades es todo ¿en todas ellas? solo tenemos 3... no, 2 y medio de personas ¿ez lo que algo? no que tan la comida ¿cién tipo de timiento? a pesar de que Paimon aún no se pedí fujil ah em puedes 으ñal guillio chile chiquén y guilli soup, por favor bien ¿y hay más que hay que pedirle algo? me 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 gustaría preguntar ¿cuánto costan los pratos en total? ... alrededor de 20,000 mora jiji ¿Por qué ella pidió solo un plato de fideos? Debería ser tan fácilmente distorsionado por tantas cosas banales me da la juventud, especialmente el acto de desgraciarnos a usar a Mora. Es tanto vulgar... y... peligroso. Entonces, no comer los regalos que hemos pedido, ¿es también parte de la prensa de un astrología? Paimon no lo entiende, pero se siente malo que solo tuvimos que comer. ¿Era más fácil nosotros pagar? Vale. ¿Podrías dejarme parar, por favor? ¿Se trabó acá? ¿Este es en serio? ¿Podrías dejarme pararme de la maldita silla? ¡Oh, Dios santo! A ver si me deja tepearme al menos. Vale, sí. Mi amiga quiere comer algo hecho por mí misma. Por supuesto, puedo hacer cualquier plato gourmet. Talento, de verdad. En realidad, tengo una pequeña sugerencia para hacer. De tus vestidos, probablemente no eres de alrededor de estas partes. Pero, desde que has llegado a Liyua, ¿puedes intentar hacer la cuisine de estilo de Liyua? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Las pilas del mando se están acabando! Tiene un poco complicado. ¡Ah, mira! Supongo que también lo aprenderé por ti. ¡Ah, lo que tú quieras, Playmon! Con tus habilidades en la cocina, esto será un sinch. Vale. Receta de cangrejo... Acá está. Hace falta... Eso es harina, si no estoy mal. A ver. Ah, no puedo decirte a ti para comprar materiales. Fuck. A ver si puedo craftearlo, al menos. Sí. Eran cinco, si no estoy mal. Pues nada. Qué sé yo. Quería verme un hentai en lo que... Acaba esto. Vale, entonces... Cangrejo dorado. Al final. Vale, pues ya estaría. Dios mío, la música de Lillo es hermosa. ¡Ah! No hay necesidad de gastar todo ese esfuerzo en mí. No estoy en necesidad de comida. Estoy un poco hungry. Pero no es un gran problema. Vamos a dar... Delicioso. Este aroma es... Lo hice especialmente para ti. ¡Guau! ¡Es increíble! Bien. Desde que mi discípulo ha puesto tanto tiempo y esfuerzo, tengo que... con gran dificultad... excepto... ¡Esta cagrejo dorado es demasiado delicioso! Nunca he comido nada tan bueno en mi vida. Uh... Es decir... Nunca sabía que mi discípulo era tan conocido. Como tu maestro, estoy más confortable. No te disimules. Estás disfrutando de la comida. Veo que no hay nada que llamarlos Lillo como delicacias. Supongo que no era demasiado para gastar todo esto. ¡Ah! No es nada. No es nada de todo. Ahora que hemos comido y tomado nuestra comida, deberíamos irnos. Si viajamos al norte de aquí, deberíamos llegar a la puerta de Estonia, y de ahí estaríamos dentro de las fronteras de Mondstadt. ¿Qué misterios debemos obtener conocimiento? Jajaja. Estoy ansioso con ello. Deberían de haberme dado la opción de yo entregar las 20.000 moras y lo hubiera hecho. Pero bueno, ya que... Pfff... 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 Pues... No parece que un astrológico sea tan increíble. Eso es porque tienes demasiadas fantasías inrealísticas sobre la astrológica. ¿Estás también descansando tus pies aquí? ¿Quién eres? Oh, mis hermanos y yo somos todos mercantes. Hemos acabado de hacer negocio en Lila, y estamos preparando para volver a Mondstadt. Te ves bastante cansada. El coche que hemos contratado estará llegando en un tiempo. ¿Qué te dirías de venir por la carrera? Bueno, estoy un poco cansada. Vamos, entonces. Podemos hacer conversaciones en el camino. Cuanto más, cuanto más. No hay necesidad. Ahora, chau. Fuera de nuestro camino. ¿Ha? Señora... ¿Hay algo malo? Descate tus pretensiones, bandido. Pocionando a personas en la calle que parecen vulnerables, robando a las malas cuando se han llegado a la carrera, y luego llevándolos a algún lugar de arcón perdido. ¿Es tu negocio? ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos aquí para hacer conversaciones! ¿Y esto es cómo se han rendido? Si no quieres salir, no. ¡No! Casi chico. Bueno, entonces. ¿Puedo decirles ahora qué objetos que hayan en la calle? Si tienes alguna quibbles, podemos llevar a la gente a corroborar lo que he dicho y todo va a llegar a la luz. Si perdemos, voy a pagar 20,000 mora. Pero si ganas, voy a comer prisión rastos en Lila Harbour. ¿Cómo de eso? Si eres un verdadero negocio legítimo, no hay nada que preocuparte, ¿no? ¿Tú...? ¿Tú...? ¡Tú...? ¡Tú has pushed it too far, brat! No sé cómo lo encontraste, pero mientras que nos detenemos de ti, no hay nadie que lo sabrá. No te atrevas a tocar esas piernas. No te atrevas, son solo un par de bandidos. Dijiste antes que no había algo increíble sobre los astrologistas. Bueno, entonces. Este es un buen momento para mostrarte lo que tu maestro puede hacer. Oh, ok. Oh, ok! las habilidades de combate son increíbles sin importancia antes de la astrología. La destino y la verdad son escritas en las estrellas. Aunque puede tomar más tiempo para obtener las especificaciones, puedo leer el gist de una situación a un mirad. Pero te haces algunas bajas en la calle. Eso es porque las estrellas de Tivat solo pueden mostrar las frutas y la verdad de este mundo. Todo lo relacionado a ti se hace como un fogo que incluso yo no puedo penetrar. ¡Oh! ¡Esto sí que es raro! Prefiero no hacerme muchas ilusiones. Lo bueno es que me están dando pergaminos de los morados para subir los personajes a 80, aunque no me va a dar, pero bueno. ¿Pero si ni siquiera puedo leer el futuro? No. 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 ¿Por qué siempre entierras cosas importantes en el campo? ¡Ay, Dios mío! ¡La cebolla va a atacar a Kling! Espératela. Planta primero. ¡Estamos aquí! ¡Esto es todo! ¡Vamos a cogerlo! Seguro que los slimes dentro están detrás de esto. ¡No puede ser! ¡Puedo poner un signo aquí! ¡No hay errores! ¡Ah! ¡Los slimes dentro! ¡Sí! Son slimes dentro. ¡Pueden hablar después! ¡Vamos a cogerlos primero! Es una lástima que no me pongan a Kling acá, porque tendría todo el sentido del mundo que me dejaran jugar con ella acá, pero bueno. ¡Sí! Definitivamente prefiero el doblaje en ingresantes que el japonés. Eso sí, la voz de Kiki sigue sin convencerme. ¡Ah! Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué estáis cerrado? ¿Eh? Bueno, es porque he comprado esta caja para almacenar mis trozos. ¿Borrod? Pero ya que eres aquí para la caja, he tomado todas mis trozos. Por eso es cerrado. ¿Tienes usado esto para almacenar tus cosas? ¿Dónde están los contenidos originales de la caja? Eso es lo que quiero. Oh, ¿Quieres lo que se ha pasado en la caja? Debería haber dicho eso. No. ¿No has rompido lo, ¿no? No, no ha rompido en todo. Es el libro en tu mano. ¿Qué? ¿Qué? Esto. Entonces este libro, esta diario, es esa Hags... Es su diario de hace 50 años. Lo que quería volver después de 50 años era la historia de su vida. Estoy terminada. No wonder... No wonder que esa antigua mujer dijo que no debería mirarla, no importa qué, o ella me rompió a las piernas. ¿Estoy en problemas? Ah, fue tú quien dijiste que querías la caja. No dijiste nada sobre la cosa dentro. No sé nada. Estoy quedando. Adiós. No tiene sentido enojarse con Kree. Bueno, si no dijiste nada, tu maestro no descubrirá, ¿no? ¿Ves? Imposible. Astrología puede ver a través de todas las mentes. Tú lo has visto tú mismo. Oh. Después de haber gastado toda mi mora para venir a Mondstadt, no solo he ganado ningún conocimiento, pero ahora no puedo volver. Eso es tan triste. Quizás podrías olvidar todo en ese libro y luego volver. ¿Demasiado cara? Sí, quiero decir, no. No tienes realmente manera de ver qué. Bueno, entonces tienes que volver y enfrentar a tu maestro. De-dere de hablar de eso. Creo que tengo que... Tengo que tener que estar en Mondstadt temporariamente. ¿De verdad eso cuenta como temporalmente? ¿Pero qué haré con mi investigación de astrología? No, espera. No tengo ni un lugar para estar. ¿Y sobre eso? Podemos ir a la Cátedra de la Guadalajara. Ah, bien. Puedes hacer comisiones para ellos y intercambiar por... Bueno, tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Ese era el plan. Oh, um... Gracias. No importa, no es nada. Bueno, pues mira. Al menos donde está mal la misión. Al menos donde es la misión de Razor. Sobre los antecedentes de Mona y su dilema. Lo veo. Entiendo la situación. Hay un laboratorio de magia en Mondstadt que ha sido secado por alguna persona no conocida. Aunque tenemos a varios especialistas que pueden romper la secada, Creo que puede hacerlo. Vale. Entonces, permítame decirte dónde está la casa. Vale. Al fin vamos a saber qué hay atrás. Mira. Ahora sí que me interese. Mira. ¿No? No. No. Esa es. No. No. ¡Holy, eso es increíble! Ahora tenemos que volver a Catherine y vas a estar aquí. No necesito, no necesito. Tienes muchas gracias. ¿Tienes? Oh, soy Goth, la propuesta de esta casa. Llegué un tiempo atrás de la aventurera, y Catherine me dijo sobre el tema. Nunca pensé que esta maldita se retirada tan rápido. ¿Eso significa que puedo estar aquí? Bien, bien, bien. Las instalaciones dentro están están dejando ahí. Para expresar mi gracias, voy a rentar este edificio a ti con el precio más bajo posible. ¿Rent? No escuché nada sobre renta, y también me ayudé. Sí, por supuesto, entiendo. Estoy más agradecido a ti por eso. Así que asegúrate de que te daré las mejores tasas. Es una buena opción, Mona. Ah, supongo que no tengo otra opción. Voy a rentar este... Bien, entonces nos acordamos. Voy a preparar la documentación, por favor. Gracias por su ayuda. También... Bueno... Estoy muy desgraciada, pero no puedo hacer lo que me acordaba para ayudarte a ti. Sin las herramientas necesarias y sin nuevos conocimientos, me llevará un tiempo para ver tu destino claramente. Pero prometo que haré una lectura para ti, la primera vez que estoy listo. No te preocupes, ahora lo importante es que trabajes duro. Sí. No sé realmente qué hacer, pero... Lo haré mi mejor. Te deseo dos viajes seguros. Como para mí... Tengo que pensar en el futuro también. De verdad no voy a poder entrar a casa. ¿Cómo va a hacer una vida si no utiliza astrología para hacer dinero? Hmm... Quizá deberíamos volver y verla una vez en un tiempo. Sería realmente mal si se muere de la hambre ahí. ¿Puedo visitarla? Dime que puedo visitarla, por favor. Bueno, esto... Me desilusiona un poco que no pueda entrar, la verdad, pero bueno. Espero que algún día este tipo de cosas, ese tipo de detalles lo hagan mejor. Pues nada gente, lo iremos dejando por acá. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.